Yo soy como la rojeta Y hasta la fe vuelta y vuelta Hasta la fe vuelta Que tengas hojas apropias Y también carregando En el aire y en el poder Que me tengas costadito Bien comido y bien gordito Bien comido y bien Quédate Y hasta la fe vuelta 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 Si hay alguna que me quiera Y que de mí se enamora Y que me quiera 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 Mira Eso fue para todos Que no les gusta crowd No? Ahora vamos a verlo Para todos los borrachos Sí Todos los borratos El Huarato Número 1 Cantina tras cantina, le gusta estar llamando Echarle a la peorna para seguir bailando Cantando las mujeres, por eso es que se van Por eso es que me dicen borracho nunca voy Cantando las mujeres, por eso es que me dicen borracho nunca voy Cantina tras cantina, le gusta estar llamando Echarle a la peorna para seguir bailando Cantando las mujeres, por eso es que se van Por eso es que me dicen borracho nunca voy Cantina trasnatina, le gusta estar llamando Cantina tras cantina, le gusta estar llamando ¡Suscríbete al canal!